Saludos que tal gente mía Dionis cada uno en este momento es para recomendar a todos ustedes que siga esta página que siempre tiene la música tropical del momento con todos sus artistas preferidos donde también escuchará mi música y verá todo lo concerniente a lo que es Dionis cada uno merengue romántico urbano bebo tropical donde escuchará la música de todo el mundo que tenga que ver con esa música que le gusta bailadera y gozadera tropical veo tropical oye swing yo sé que te gusta Dionis cada uno está y tú muchas cosas buenas vienen por ahí la única banda que toca hasta las pise hasta las pise like baby rose and white llegamos al hotel y esta para la luna de miel hello prepárate mi amor chill baby chill baby chill baby que me desespero chill baby chill baby chill baby que me desespero quitarte la chaqueta quitarte la camisa quitarte la cadena quitarte la blusita quitarte los bracieles quitarte la pandita quitarte la media panty quitarte la tanguita pero chill baby Chill baby, chill baby Que me desespero Chill baby, chill baby Chill baby Que me desespero En la cama, te quiero en la mesa Te quiero en la cocina y hasta flotas Te quiero en el piso, te quiero en la bañera Te quiero en el pasillo, también donde tú quieras Dale mambo Mambo Al mambo Dale mambo Y esto es Oro sonido Oro sonido Oro sonido Y me salto Y otra vez Salto A volar el mambo 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 Let's go L-Y-Z Llegamos pa'l hotel Pa' la luna de miel, ya listo pa'l entreno de mi bella mujer Esa lady es sexy, es óptica morena, es demasiado suelta, ella me desespera Quítate la chaqueta, quítate la camisa, quítate la cadena, quítate la blusita Quítate los brasieles, quítate las patitas, quítala baby a panty, quítate la tanguita But you gotta chill baby, chill baby, chill baby Que me desespera, chill baby, suave, chill baby Que me desespera, te quiero en la cama, te quiero en la mesa, te quiero en la cocina Y on top of the dresser, te quiero en el piso, te quiero en la bañera Te quiero en el pasillo, también donde tú quieras Te voy a coger y te voy a comer tu jugo bebé y mambo te daré ¡Dala mambo! Mambo, mambo, let's go Festiva music, 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 music Mambo, 24K, singing mambo, mambo, mambo